Buenas tardes hermanos y hermanas, la paz de nuestro Señor está con ustedes. Mi nombre es Héctor Morrieta y comparto con ustedes una reflexión acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. En estas fechas de Adviento que ya pasaron, tal vez se fijaron que vimos muchas lecturas del profeta Isaías y mi cuñado me preguntó por qué se llama Jesús y no Emanuel si en Isaías 7 vemos que Isaías dice que nacerá un niño de una virgen y le pondrán por nombre Emanuel. Y la respuesta hermanos y hermanas está primordialmente en el lenguaje que se usa. Recordemos que el tiempo de Isaías en el Antiguo Testamento viene del arameo, del hebreo y en este caso nos dice San Crisóstomo que es patriarca de la iglesia que notemos que dice Isaías que le pondrán, no dice que le pondrá la virgen, le pondrá el nombre, dice le pondrán y él nos explica que en el hebreo es más bien como un título, es decir, como hoy podemos decir si vemos a un niño y alguien dice acaba de nacer el futuro presidente, ese niño va a tener nombre pero su título será el de presidente. Así que vemos, nos enseña el patriarca que Emanuel es como un título de nuestro Señor, se le conocerá como Emanuel, Dios con nosotros. Y como prueba adicional de esto, vemos que Isaías dos capítulos después en el capítulo 9, da cuatro títulos, dice que el niño que nació será o tendrá como nombre y ahorita no recuerdo los cuatro pero vayan al capítulo 9 de Isaías, uno de ellos es Padre Sempitermo y otros tres. Y es obviamente imposible que nuestro Señor hecho carne tenga cinco nombres, pero sí puede tener cinco títulos o se le conocerá no sólo de cinco maneras, pero en este caso Isaías nos da cinco títulos. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento en Mateo 1.21 y Lucas 1.31, vemos que un ángel le dice a María y a José respectivamente y directamente les dice que van a ser un niño y le van a poner el nombre de Jesús. Ahí sí el ángel les dirige, les dice, les ordena básicamente a los padres del niño Jesús que le van a poner el nombre de Jesús. Y en aquellos entonces, en la cultura judía, cuando se llevaba al niño a circuncidar a los ocho días, también se le daba el nombre. Entonces, aquí vemos que un ángel, que ángel es un mensajero de Dios, les dice a los padres que les pondrá el nombre, ellos le pondrán el nombre, a ese niño le pondrán Jesús. Y por último y adicionalmente, vemos que cuando efectivamente nace nuestro Señor, también un ángel, va y les avisa a los pastores. ¿Y qué les dice? Les dice que se llenen de alegría porque nació el Salvador, el Mesías. Y qué casualidad que el nombre de Jesús significa Dios salva. Así que ahí está, hermanos y hermanas, no hay discrepancia, no hay error en las Sagradas Escrituras. Simplemente debemos recordar y reconocer que los lenguajes, en las traducciones, muchas veces en nuestro idioma de hoy, vemos las cosas y las entendemos de otra forma. Que Dios los bendiga y recuerden de siempre glorificar a nuestro Dios Padre que se hizo carne en el niño Jesús. Que Dios los bendiga.